Un fuerte susto se llevó una familia al ver cómo su vehículo comenzaba a incendiarse al ir en circulación sobre el boulevard Fundadores, y esto ocasionó la movilización de los bomberos. El siniestro ocurrió a las 18.40 horas, cuando el conductor de un vehículo Volkswagen Bocho se desplazaba por Fundadores con dirección de Poniente Oriente y comenzó a notar que salía humo de la parte delantera. Posteriormente, el conductor decidió detener su carro a la altura del Hotel La Torre y descendió con su esposa y sus hijos, ya que a la brevedad el fuego invadió la unidad. Ante la situación, testigos solicitaron ayuda al 911 y se trasladaron elementos del cuerpo de bomberos de la Estación Oriente, quienes lograron controlar el siniestro. Elementos de la Policía de Tránsito acudieron para abanderar la circulación y tomaron conocimiento, así como se entrevistaron con los propietarios y señalaron que se trató de una falla mecánica. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y el carro fue valorado como pérdida total al quedar solo el cascarón, informó para Telezócalo Estefanía González. Gracias. 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 Gracias.